Ya veis como me ha quedado todo de limpio, está reluciente, ¿eh? ¡Oh! Mirad, qué televisión, por favor. No me puedo ir así todavía, ¿eh? Ni hablar. Yo creo que aquí alguien se ha emocionado mucho, ¿eh? Ya veis toda la tele llena de dedos, ¿eh? Menos mal que tengo aquí mi maletín. Mirad, tengo una valleta ecológica y unas toallitas especiales para unas pantallas como las de hoy en día, que pueden ser de plasma, LCD, y entonces son delicadas. Ya sabéis que a mí no me gustan mucho las cosas de usar y tirar, pero en este caso, pues la verdad es que no me atrevo a limpiarla con otra cosa, ¿eh? Entonces usaremos estas toallitas, ¿eh? Que son específicas para eso. Y así luego el polvo lo quitaremos con la valleta ecológica.